Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, animales más grandes del mundo. ¿El elefante? ¿El hipopótamo? ¿El rinoceronte? Ninguno de estos animales aparece en este video, pese a que son enormes, tampoco el elefante marino, el bisonte o el oso polar, ni siquiera la jirafa, alguna otra idea o te rindes ya. Si alguna vez te has preguntado cuáles son los animales más grandes del mundo, sigue viendo este video, probablemente más de uno te sorprenda y muchos de los que esperabas encontrar aquí no estén. Número 10. La horca, 9 metros. Comenzamos en orden inverso, en décimo lugar, con hasta 9 metros de largo y 5 toneladas de peso, la horca. Pertenece a la familia de los delfines, siendo la especie más grande de la misma. También conocida como horca asesina, es famosa por su agresividad con otros cetáceos, incluso de más tamaño, como varios tipos de ballenas. Con los seres humanos, sin embargo, no se han registrado ataques hasta la fecha. Viven en grupos de hasta 40 y son conocidas por ser capaces de coordinar tácticas de caza, rodeando y aturdiendo a sus presas. Por estas habilidades de comunicación y trabajo en equipo, se consideran animales muy inteligentes. Además de grandes nadadoras, capaces de alcanzar los 50 kilómetros por hora, viven en todos los océanos del mundo, aunque prefieren aguas templadas y frías. Número 9. La anaconda, 10 metros. La serpiente más grande del mundo es la anaconda, si bien existe cierta discusión sobre si es la pitón reticulada, no obstante, consideramos la anaconda más grande por su mayor peso. Estos enormes reptiles llegan a medir 10 metros, aunque lo habitual es que tengan un tamaño promedio de unos 5 o 6. Su peso puede llegar a los 150 kilos. Hay una gran cantidad de personas que aseguran haber encontrado ejemplares monstruosos y colosales, desde los 15 hasta los 30 metros incluso, pero no hay datos probados, por lo que son leyendas locales. La anaconda es una serpiente constrictora que mata y come a sus presas por medio de la asfixia, no con mordeduras venenosas. Habitan en la selva del Amazonas en América del Sur, principalmente en los ríos, aunque también frecuentan los árboles. Número 8. El tiburón ballena, 12 metros. Regresamos de las aguas dulces a las aladas. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. El ejemplar de mayor tamaño que se haya registrado medía 12 metros y pesaba 21.5 toneladas, aunque suelen ser las medidas promedio, más o menos las dimensiones de un autobús estándar. Inofensivo para el ser humano que no está en su dieta, se distingue de otras especies de tiburones por el tamaño de su boca y de sus dientes. Su boca es muy ancha, de hasta un metro y medio, y sus dientes, de hasta 3 milímetros, no tienen un aspecto tan amenazante como sus semejantes. Sin embargo, no nos dejemos engañar, tienen varias hileras de hasta 300 dientes. Principalmente se alimentan de peces más pequeños, a los que cacen grandes cantidades. Se localizan en océanos por todo el mundo, aunque su principal ubicación es Filipinas. Si bien, es difícil avistar alguno. Se le considera uno de los animales más antiguos, ya que podría llevar en la tierra cerca de 60 millones de años. Número 7. Ballena gris, 15 metros. La ballena gris es de los tipos más conocidos de ballena y el tercero más grande. Alcanza los 15 metros y las 20 toneladas. Vive en grupos muy reducidos, de 3 a 5 miembros. Se alimentan principalmente de crustáceos y cril del fondo del mar. Entre sus características más interesantes está el hecho de que es uno de los mamíferos que más distancia recorren a lo largo de su vida, del norte de México en invierno, para parir a sus crías en el mar de Bering en verano. Habita los mares del océano pacífico norte, entre América y Asia. Número 6. El calamar gigante, 18 metros. Su medida suele ser de 12 metros, como los tiburones ballena. Sin embargo, se han encontrado ejemplares de calamar gigante de 18 metros. Su peso oscila entre los 120 y 350 kilos, llegando a 750 el más grande de ellos. Como curiosidades del molusco más grande del planeta, tiene el récord de contar con los ojos más grandes del mundo animal, de hasta 25 centímetros. Su gran tamaño y su condición de superdepredador le han convertido en mito para muchos marineros. La más conocida es la leyenda escandinava del kraken, una gigantesca criatura que destrozaba los barcos con su abrazo. Viven en todos los océanos del mundo, aunque es poco frecuente encontrarlos en aguas tropicales o polares. Número 5. El cachalote, 20 metros. Los cachalotes llegan a medir entre 15 y 20 metros. Tienen un peso de hasta 40 toneladas, el doble que las ballenas grises. Pertenecen también a la familia de las ballenas, aunque se distinguen fácilmente del resto de especies por su morro y la corpulencia de su parte delantera. Como curiosidad, pueden descender hasta los mil metros para cazar. Incluso más, hasta los 3 kilómetros desde la superficie. Son junto a los ifios calderones y los elefantes marinos, los mamíferos marinos, que se sumergen a más profundidad. Uno de los motivos por los que suelen realizar estas inmersiones tan hondas es para cazar. Una de sus presas predilectas son los calamares gigantes. Ambos son los grandes depredadores de la zona donde habitan y se han encontrado restos de calamares en el interior de cachalotes. También marca de tentáculos y cicatrices que sugiere que ambos libraban intensas batallas bajo el agua. Se localizan en los océanos de todo el mundo, aunque prefieren las aguas templadas y tropicales. Es una especie en peligro de extinción. 4. Ballena de aleta horrorcual común, 20 metros. Con un tamaño parecido, en torno a los 18 y 20 metros, 27 en el caso del mayor registrado, las ballenas de aleta horrorcuales pueden alcanzar las 48 toneladas. Incluso se sugiere que más. Como particularidad, se trata de la clase de ballena más simétrica, además de contar con una llamativa aleta dorsal que le proporciona el sobrenombre y aletas pectorales. Habitan también todos los océanos del mundo, aunque prefieren los trópicos y sobre todo las aguas más frías y polares, donde abunda la comida. Es una de las especies animales en peligro de extinción debido a la caza furtiva durante las décadas pasadas, que sin embargo parecen estar recuperándose. 3. Ballena azul, 27 metros. La ballena azul tiene como toda especie varias subespecies. En cualquier caso, es el animal más grande del planeta, no solo del presente sino de todos los tiempos que se sepa, por encima incluso de los dinosaurios más grandes. Tiene un tamaño medio entre 24 y 27 metros, si bien se han registrado ejemplares de 30 metros. Su peso es de entre 100 y 120 toneladas, muy por encima del resto de ballenas, aunque hay datos de una hembra que llegó a las 170 toneladas. Solo su lengua puede llegar a pesar 2.7 toneladas, lo mismo que un elefante. Con estas medidas podemos hacernos una ligera idea de su magnitud. ¿Puede haber algún animal que sea su depredador? Se conoce que ha habido ataque por parte de las orcas, en grupo, y los expertos creen que pueden llegar a matarlas. Sin embargo, la ballena azul es un animal al que difícilmente se le caza. También en peligro de extinción, habita todos los océanos. Número 2. Medusa melena de león, 37 metros. Después de las gigantescas cifras del cuerpo de la ballena azul, cualquier animal a su lado resulta insignificante. Si valoramos tamaño, entendiendo como longitud y peso, no hay duda de que ningún ser vivo puede hacerle sombra. Sin embargo, en función del largo solamente, si hay dos animales que están por delante. Uno de ellos es una medusa. Llamada así por su aspecto enmarañado, su campana es de solo 2 metros, pero sus tentáculos llegan a los 37 metros. Habita los océanos del Atlántico y del Pacífico. Número 1. Gusano cordón de bota, 55 metros. Llegamos al final de la lista. Sí, el animal más largo del mundo es un gusano. Llamado así por su aspecto, este curioso tipo de lombriz tiene una anchura entre 5 y 10 milímetros solamente, pero el mayor registro data de un largo de hasta 55 metros. ¿Cómo es posible que se extienda tanto y sea a la vez tan delgado? Se considera un animal frágil, pero se defiende de sus depredadores a través de una neurotoxina que se encuentra en su moco. Habita en los mares de Inglaterra, así como en las orillas de las playas y las rocas. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. ¡Gracias!